Yo que pasa chavales, hoy os traigo otro coach bien sexy, hoy os traigo un bonito tir la verdad Os voy a hacer un pequeño spoiler y voy a decir que esta partida fui un poco duro aquí con mi colega combat la verdad Que se ha atrevido a canjear un coach con 120 de ping Pero bueno, os lo spoileo ya Porque es un tema que siempre me ha molestado bastante la verdad Tir es un personaje muy difícil de jugar, para mi de los Warriors es el más difícil vale Y ya sé que se cura un montón en líneas casi inmortal, no sé qué Pero es que esta partida es la definición de una partida en la que hay un tir Que es de lo que los bots se quejan, es decir el típico tir que no está aportando nada al equipo Que está solo andando para adelante y demás Y luego tenemos otra partida como podría ser cualquier partida mía o lo que sea En la que hay un tir que se está zumbando a todo el equipo vale, enemigo Entonces os dejo esta partida vale, ya sé que fui un poco duro con el chaval y demás Pero bueno, evidentemente prefiero ser estricto y demás antes que no decir los fallos Porque al final no aprende, pero bueno, aquí os dejo la partida vale, no me crucificáis mucho Como hice ya con el chaval y nada, espero que lo disfrutéis y aprendáis mucho y adiós chavales ¿Qué big me llevas? Ahí lo vas a ver Espero que no sea un tir, os ha visto el título Ah, no Esta es por ti, entre paréntesis, R, Julio Es un tir, ¿verdad? ¿Qué tal el título, eh? ¿Cómo es el título, no? Dios... Es malo, porque mira que me hacen por... Oh, es que la captura no me funcionaba, no quería abrir la maldita captura Y se abrió toda tarde Pero solo pretén que hice bien el bufo Y la partida empezó bien Vale, ¿y el warrior este qué? ¿Esto qué mierda es? Pues sí, no sé Es como... ¿Por qué no te pones un TP ya también, tío? ¿Para combinar? Lo hizo mal y lo ha recortado No, 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 no se ha recortado Eh, voy a dar un voto de confianza, ¿vale? Voy a dar un voto de confianza No te comas los minions, no te comas los minions He empezado mal Malardo hecho uno también Mira el Wukong con Bluzon y tú con un warrior, hostia ¿Con qué bucheas? ¿Con el 1 y 2? No, claro, sí, normal Pero digo que como no lo tenías Pues ahora te tienes que comer todo esto, mira No, caray No dejas que entren los minions ahí Los matas con un 2, eres un puto tío y tienes 3 potis todavía Y luego, aquí, ¿ves? Ya no tienes el 1 Entonces no le puedes pusear y te va a quedar toda la presión Y encima te comes el 1 Yo, Camilo Muchas gracias por esos 7 ¿Ves? Te comes los minions Porque claro, si te pones por delante Te va a meter una follada con el toro O sea, con el tigre, importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiras ese 1 random? 120 de ping Uh, valiente No sé por qué te matas No, 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 no Esto es peor todavía Bueno, no ha faltado mal El 2 en instant Tienes que curarte antes de tirar el 1 Estás perdiendo segundos de cura Dale al 2 Dale al 2 Dale al 2, dale al 2, dale al 2 Dale al 2, por favor, dale al 2 ¿Está en quick? Tengo ni idea, tío ¿En qué estás? Sí Sí, en quick No, pues, es que es malardo Ahí no cambia de distancia nunca Es que Oye, pero quick ¿Qué mierda es? El quick es cuando lo tienes sostenido El botón y luego lo sueltas Y esa es la habilidad Es que O sea Ahí ya le tienes que estar dando al 2 Porque mira ¿Ves? No le metes el siguiente no cap O sea, es una buena play ahí Evidentemente hubiese tirado el 1 primero Defensivo, pero Se ha llegado tardísimo Sí ¡Eh! ¡Hola! Te estaba echando el blue ¿Ah, no? No, el juego sí es solo arpía Eso porque Se ha gastado el tigre En hacerse la arpía Pero yo, esto Qué cachondeo es, tío Teniendo el lobby de plata, Julio Un té ahí, coño Va a pillar los minios Es que ves Me ha perdido la wave entera, tío Es que No aprendemos Sí, ahí me di cuenta Que porque Vamos por atrás Si no creí Tira el 2 y el 1 Tira el 1 ahí Deja de tirar el 1 ahí No me cambie de estante ahora, tío No sé yo si va a salir bien Vale, sí Sí va a salir bien Sí va a salir bien Empújale Sigue con la ulti Sigue con la ulti Para la wave, para la wave Para la wave No, a ver Si vais los dos por ahí, ¿no? No me cambie de estancia Tienes que ultiarle ahí Mira ¿Ves? Por eso te digo Aprovechando que no tienes el bluestone Haces lo siguiente Aquí lo ultias para no cancelarle el blink O sea, para cancelarle el blink a él Eso es malardo ¿Por qué? Pues porque si el pavo O sea Ha estado muchísimo tiempo fuera de combate, ¿no? Aquí ya Bueno, igual con el bluestone en el minion Aquí ya El pavo si hubiese estado atento Hubiese blinqueado fuera No sé si tiene blink o veis Porque no lo he visto, creo Pero vamos Aquí hubiese blinqueado fuera Pero aquí tienes que ultiar Aquí Aquí ya Aquí lulteas Cuando esté aquí Lulteas Y aprovechando No tiene bluestone Le tiras el uno O sea, le tiras El dos Y luego ya no le pegan más Y cuando el pavo vaya a blinquear Fuera O a dasear fuera Le sigues con tu blink Y si tira el águila Que probablemente es lo que va a tirar Pues tiras el uno Si tira el toro Pues mala suerte Yo, I love you Muchas gracias Bueno, por esos tres meses Pero bueno, eso Y ahí Está bien Susano Yo me voy a meter slow Y no le doy con el uno En el fearless rock Y ahí me voy Porque llega Loki A ver, no te voy a decir Que lo has hecho todo mal Pero todo lo mal Pues está o mejor No, no Todo mal No Es que Bueno Es que te podías haber Yo prefiero lultear Antes que tirar los blinks La verdad Es que siempre me gusta tener Potencial de kill Sobre todo contra el Wukong Que tiene Bluestone Se va a hacer soul glitter Pensaba que pilla la mystical Te mato O sea, te pego No, no Aquí pensé ¿Qué es lo que hubiera hecho Julio? No se hubiera hecho mi mystical Tenía que haber tirado uno Eso es lo que hubiese hecho Me tardan mucho en pushar la Waze Me cambia de estancia Muy random Me tiraba uno S2 Muy random también Vete al blue, tío Que le den por culo al totem Al que le quitas 20, tío Pégale, pégale, pégale Mira, la próxima vez Yo siempre Espérate Pfff Que ahora no te puedo buscar Un vídeo mío O lo que sea, pero Ehm Te pones aquí O sea, te tenías que haber ido Por el lado Y lo empujas Hacia esta pared Y haces el daño del 1 De los 2 De las 2 hostias del 1 Si lo empujas justo aquí Donde estás tú Y le haces el daño del 1 A él y al totem Y lo matas Y no tienes que estar Haciendo el cano de ahí ¿Sabes? Te dame el 1, cabezón Gracias Pégale un básico Para juntar la wave Pégale un básico Para juntar la wave Métale de estancia Vale Está bien con un pokeo Pégale un guard No se guarda ahí No Bueno A eso ponga el chiquitito Si lo quieres poner ahí Para que no te invadan ¿Qué hace? Acaba de tirar el puto toro Ultéarle Ultéarle del tirón Ya Ultéarle del tirón Ultéarle del tirón Míralo ahí Yo a mitad de maná O sea, casi sin maná Tío Acaba de tirar el toro ahí O sea, el tigre Bueno, fuerza de la ulti Que tiene 110 segundos De culo, ¿no? Algo así Sí Tenemos como 100 segundos Con los 15 de power del axe Y viendo que el blueston está obsoleto ¿Qué te cogerías axe con tir? Seguiría haciendo blueston Es que Me hice de power, tío Me tratas por el culo No hagas eso nunca Porque tardan mucho en Si no tiras el 2 En el filler Tardan mucho en Como en Que te deje mover, ¿sabes? Ah, ok Tienes que ponerte agresivo ahí Contra el Loki Míralo, míralo, míralo Si es que está un combo, cabrón Ahí te tendrías que haber puesto agresivo Encima he gastado el 2 A la mitigación del daño Tienes que pokearle más al blueston O sea, no se ha hecho showlitter Pero tienes que pokearle más Vale, está chilling Ahí te hacéale Ultéale Algo, ello Algo Tienes al Susan al lado No me cambie Están cierrando Me estás perdiendo habilidades Vete a por el Loki Vete a por el Loki Por favor, ultéale, ultéale Lo tienes al lado Lo tienes al lado Gírate y mátalo Gírate y mátalo No, pero no me cambie de distancia Estaba super chilling Tienes breakplay y warrior Es slow Blinkeale, blinkeale Búscale el bling Búscale el bling ¿Cómo el Susanoo? No se va Blueston sigue viable Ese bro está manco En directo no Tío, te están haciendo Un totem, tío Con sin ulti Tienes al Susanoo al lado Tienes blink Te vas a poner a hacer El fire de mierda Y yo matarlo A full, tío No se Encima estás A un uno Y un dos Me escojón Espero que te hagas La winger aquí No me acuerdo Que me va ¿Dónde vas? No le da tiempo A Wukong A ir a por ti Ahora ya sí, cabrón Hasta la media hora Dale a la poti Tú ya, wave No te mata Un poco con demasiado Miedo Cúrate Si metes el knockout No sabes los minis No tires el 2 Y después el 1 Ahí tienes que tirar el 1 O sea Ahí tienes que tirar el 1 Del tirón Son como 500 de daño A nivel 10 Pues sea de una No hace falta Get Póntelos en instant Ha escuchado al Loki Ha escuchado al Loki Mátalo El juega es muy cagado, tío Le sacas dos niveles Tienes breastplate Tienes las dos habilidades Tocha al máximo ¿Qué me estás haciendo aquí? No, 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 no Por favor, no, no, no Y yo nivel 12 Nivel 12 Por favor, no Ah, vale, vale, vale Te perdono, te perdono Ahí lo vi Lo vi No pushes Vale Bueno Tienes que darle a los 3 Júntalos, júntalos Me hubiese juntado Para cuidarte otra vez ¿Eso ha sido tuyo? Ah, vale La hizo a propósito al perro Dios, pero Yo, ¿tú estás viendo a mí de esto? ¿En el Discord? ¿Me hiciste a mí? Sí ¿Tú quieres que te mate? No, ¿qué? ¿No estás viendo la partida conmigo? Sí ¿Dónde? ¿En el disco, no? ¿En el Twitch? ¿Dónde está en el Discord? No, por culo al Twitch, tío Está prohibido Mira el chat No, lo estoy leyendo Lo estoy viendo en el stream nada más Que no, pero es que si no No es al momento, ¿sabes? Y vamos como medio Con retraso Como un segundo Ahí está, ¿ya? ¿Ya? Ya ¿Y te me vaqueas otra vez? ¿Y por qué te haces un Genji, brother? Pues por los daños de nubas con la ulti Eso es crazy ¿Por qué no me va a ganar tanto? Bueno, eso fue mi logia O sea, literalmente te hacen la winged Protecciones Más las protecciones del Warrior Más las protecciones del 3 de instancia defensiva Y la ulti a nubas te va a quitar 50 A nivel 10 Te la winged Contra un Kong Súper útil Contra un Loki Súper útil No hace falta Es que ¿Para qué tiras ese 2? Si luego me vas a tirar el 1 ¿Sabes? Con el 1 lo matas del tío Cierto ¿Cómo va a sentir? Suspenso De momento No me vayas a poner este War Porque pierdes toda la presión De la Wave Y te van a invadir el Blue ahora Vale, no te han invadido el Blue Ahí sí tienes que tirar el 2 Yo siempre que tengo el minion gordo O sea, mato a todos los demás Pero el minion gordo no Ahí igualmente tiro el 2 Aquí no rotas Tienes que tirar el 2 Ahí siempre Tarda mucho en recomponerte Y en poder atacar Si No tires el 1 Vale A ver si lo puedes tirar para la Wave 1 Junta la Wave Cambia de Sancia 2 Y yo me apetece Jugar un Tigre Está mucho tiempo en estar en Shiba Tienes que estar en rojo Se me había asustado Que no, pues déjamelo hago No, no, no No sabía que iba a tirar el Blue Cuando vuelva a jugar al Mike Que estoy paneado Hazte proxy por la torre Ahí no llegas Se te va a mover la Wave No, no alcanzo toda la Wave Pues Ficha, podía haber Sigue la Wave igual Querer un Tigre Ay Ay, no Cúrate, cúrate Pero cúrate, cabezón Te has curado 360, tío Te has curado 120 Lo vas a resubir a YouTube Eh, sí Quiero que Combat sufra La Wave Las Bugs, las Bugs Hola Free Farming la cara, tío Y encima para robar Me gusta esta rotación Pero es que igualmente No te necesitan aquí Es que mira Te has quedado Te has quedado con Sin las Bugs Podrías haberte ido a sus Minis No has pushed away de izquierda Te podrías haber quedado en media Aunque sea Es más, no, volteale ese pavo en la cara, tío Tienes a todo el equipo al lado, tío Podrías haber volteado en la boca Vale Ese Bugs me ha buscado ¿Ves? Y yo Es que Tienes que darle al 2 antes Tienes que darle al 2 antes aquí Aquí ya Porque es que ves No le metes el knock Cuando el pavo está cayendo Si le ha dado tiempo a voltear y todo No se va a morir Yo flipo No ultes Vale Pero no Eh, bro Vale Estás viendo al Loki Te lo pinguean Vale No he acabado 2 Ese 2 malardo Ultima larda Cúrate Vale Cámbiate de estancia Tirale el 1 al bucón ¿Por qué te vas? Si estás chilling Si tienes el Gengis Sácale value Vale, buen 1 Me ha buscado ¿Y el 2? ¿Por qué no hacía el 2? Era el falso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ese es el falso ¿Ah? No lo sabía, tío No lo he fijado Aquí la cago y me muero Creo que no me curé de todo Oh Creo que no me curé O no le di el 2 Muy risky Es que ese 1 malardo Es que ese 1 malardo Sí, no lo di el 2 tampoco Ese 1 malardo Es que el bucón te ha dado igual No creo que lo sobrevivieses Bueno, quizás sí Ok, eh Mi excusa es el passback Es que te has comido El primer torretazo Cuando no estaba en estancia defensiva Más la última nuba Te has comido 183 de daño Bueno, 191 Porque te ha pegado un minion Cuando te podías haber comido ¿Cuánto porcentaje de protecciones? O lo que sea ¿150? Si te hubieses curado después Es que estaría súper chido Pero he sobrevivido Yo, Robyber Sí, lo tengo que... O sea, creo que está destacado El coach del Cuban, ¿no? No, estoy seguro Creo que sí O sea, lo quería resubir El de... El Q on tier Robyber, ¿está por ahí, brother? Hazte la wing antes que la relic Bueno, es que claro Bueno Ya prefiero hacerme la relic, sí Que lo ideal es hacerse la relic Cuando tiene los dos... Los dos activos Y tiene la wing de hecha ahí Ni idea A ver, pues luego lo miraré ¿Le viene bien el chill of regrowth? Como me vas a hacer esa pregunta Te echo de clase Oh Ok ¿Qué nota obtuvo? No, pues estaba bastante bien, la verdad O sea, me gustó, creo, ¿no? Más o menos ¿Gordos? Sí, ¿no? Recuerda un coach del Miguel Al Miguel no te van a enseñarle Es que tenías que haber pulsado a esta wave antes Para estar ahora con todo tu equipo ahí, ¿sabes? Tira el uno ya, Illo ¿Por qué tardas tanto? Que como no los de que estén muy juntos No sé si lo alcanzaba Pues sea, pues sea ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por favor, no, no, no Creo que sí me regreso Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te hurtá la wave ahí No, 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 no My way no, tío Tienes una manía, tío Con acertación ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? En plan ¿Qué? ¿Qué he tocado? ¿Qué? O sea, ¿por qué esto? No entiendo ¿Qué has aportado ahí? ¿Tienes una kill? 170 años he hecho Es que os voy a matar, tío Os lo juro, os voy a matar Ay, no No está mal Roba el buffo, roba el buffo El buffo, el buffo, el buffo Por favor Dios Ulti super alfa Vaquete, vaquete Bueno, roba las bugs y te pilla winged Tira el uno, por favor, tío Es que me tarda Yo, es que eso debería estar hecho hace media hora, tío Tienes que vaquete aquí ya ¿Qué haces aquí? No robes eso porque van a ir ellos a por él ¿Y probar más? Estás troleando, estás troleando O sea, había peñas viéndose los oracles Y todavía tranquilo, oye, mitad de vida, sin ulti Julio, no ves esto, cierro tus ojos A ver, Link No Está ahí, está ahí Está ahí No lo escuché Hermano Y yo Oh, te hubiese quedado súper epicardo, tío Hermano, en cuanto lo veas aquí ya blinka ahí ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te hagas tanto? Y yo Ay, Dios Es que es peor de lo que me pensaba, eh Míralo, míralo O sea, lo escuchas, ¿no? Creo que no lo escucho bien ¿Cómo se va evadiendo, tío? El sonido, tío Evadiendo No sé ni hablar ya, tío ¿Se va desvaneciendo el sonido? Sí, yo, para la derecha, tío Ojito, Kevin Quiero un coach ¿Tienes la partida hecha o qué, Kevin? Disipame Roba el blue, roba el blue, roba el blue Si el Loki va para ti Es mejor, tío Tu equipo se está haciendo la gol Métete a su torre Es que me trolea, tío Otro que no hace caso Los tanqueos El Wukong no tenía, tío El dash Eh... Le podías haber forzado ulti antes Y que se quedase uno de vida, tío Se pueden coach en vivo Eh... No, no se puede Es que me gustaría hacerlo, tío Pero es que no me fío nada de vosotros Es que os vais a poner a llorar, tío Es que no se tiene mucha trampa ahí Tío, es demasiado trampa, tío Tío, que el profesor de matemáticas No te dice si la multiplicación, tío Está bien o no, cabrón ¿Te corrige el examen? Aquí está Chilling Métete la wave Tienes que timear el blue Con el tuyo y demás Me tienes que tirar más Las habilidades antes de cambiar de estancia De juntir con Genji Y blue Y el breathplate No te vas a quedar sin mana nunca, tío No sé que así es como un mono todo el rato Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Tienes que juntar la wave con el uno Ah, te cambias y bate al uno ahí, claro Es que son malardos Multe al fire No, no, es broma, es broma, es broma Tienes que zonear Están yendo por detrás Están yendo por detrás ¿No? Ay, Dios Tienes que ser mucho más paciente, hermano Uff Ey, qué acreción Vale, está bien, está bien zoneado No, no, no te cambies distancia No puedes ir ahí No puedes ir ahí Mira, mira su back De repente ha entrado todo a su back A tu equipo Lo estabas yendo súper bien Y las beats, y las beats Delay beats Le estaba picando Les he escuchado el ten, 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 ten Hostia, pues es verdad Pero es que igualmente Me canceló Algo me silenció, no sé qué Da igual, hermano Si tiras las beats Ey, yo, Rafa Supongo que es el ping, ¿no? Supongo que es el ping, ¿no? Yo creo Me imagino que sí 120 Lo estabas haciendo súper bien Vale, ese uno malardo Pero es que aquí lo estabas haciendo bien Te pones delante del Heim ¿Ves? Te pones delante del Heim Y la nuva está ahí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Acabas de matar Mira, al Susano lo has matado Y ahora, ¿me vas a ultiar ahí? No me tiras beats No creo que te mueras ¿Por qué no? Blinkea, 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 blinkea Y yo Te voy a matar, tío Vale Tienes que tirar el 2 mucho antes Y ponértelo en quick O sea, en instant Quítate el quick ese de mierda No sirve para absolutamente nada Roba algo, ¿no? Vale, push ice Tier 2 Ultea, ultea, blu Ah, no, que no tienes 3 segundos Push ice, push ice, push ice Por favor Gracias Eh... Nivel 20 Va, que nada de ver, tío Fuera de aquí No, no, no No, no, como dice nada Última larda No tiene bling No chases, no chases Va, quédate ya Te lo va a robar No Vale, wing Espectral ¿No te haces espectral? Ah, coño El game no tiene crítico No estoy seguro El warrior Si es que un warrior con tier, tío A ver, supongo que ese warrior Está bien En vez del escudo Bueno, ese lo nerfearon, ¿no? Este, tío No estoy seguro ¿El de la derecha? No, este que llevas A ver cuánto he quitado De una hostia del warrior Espérate que veo que esto es importante ¿Y la all? ¿Por qué ello? ¿Por qué tenéis fight y no habéis hecho nada? No habéis hecho nada, ¿no? No han hecho nada, ¿no? No, creo que no ¿Me lo explicas? Sí No sé por qué Pero pensé que si le metías el knock-off A los objetivos Es con el azul Ah, bueno O sea, no sé ¿Qué has intentado hacer el daño con el 1? Bueno, ya me has dicho que es lo del knock-off Pero bueno Bueno, si lo del knock-off Hace el daño con el 1 219 Antes quitabas 400, tío Nerfazo, nerfazo, tío No le ultes No le sigas la ulti Déjalo, guillo Mira el puto game Te está mirando por detrás Estaba tirando Ultai en medio, tío Ultai en medio Yolo Es que no me estás haciendo nada, tío Con un tear No estás ni zoneando Ni gastando bitch Ni haciendo pill Ahí te están viendo Pero es una buena posición ¿Qué hace ese Wukong ahí sin ulti? Ulté ahí, en mano, en medio Gaza de Visanua Gaza de Visanua ¿Vise 2? Creo que fue un misclick Es que no Se me mueve muy rico la duda Se me mueve muy rico la duda Es que es malo Mira, escúchame Tío Estate aquí, tío En medio Ulteas pa'cá Donde están todos los carries Que está el Heim Y el Loki, tío Bueno, el Loki está muerto Pero es donde debería estar Luego me haces un blink aquí Horrendo, tío Te entra el cabracan antes que tú ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Ese blink? A la pared de la ulti El cabracan, cabrón Búscame al Heim ¿Y dónde está el Heim? Gírate, tú En el Visión, tío Te vas a poner un Farnir El cual no le hacéis bien Ni el combo ni nada Me fallas en no acabar las nubas Pero bueno, ahí te lo compro Ahora mismo estás bien posicionado Más o menos No te me cambies de estancia ¿Por qué te me cambies de estancia? Cúrate por si te van a pegar Alguna habilidad o lo que sea Me la mitigas Y luego cuando estés a melee Te cambies de estancia Y le pegas No se ha movido bien rico, hermano No se ha movido bien rico, tío No tiene ni de sprint Mira, mira Ahí puedes ultear también A su back Está uno de vida Mira el Loki Bits No No hay bits Les tengo de adorno Los bits ¿Qué coño te estás comprando? Y ese El bait No, te me cambies de estancia, tío No, no Por favor Te kill Júrate con los minions Los 40 daños que le hagas al fan No siempre Cámbiate, cámbiate Ahí sí, no Ni idea Bien ricote, ¿no? Sí ¿Qué es lo que se está comprando en los ojos, Julio? Bueno, a ver Es que por dónde empiezo, tío A ver Dios, es que tengo demasiadas cosas que decir, tío A ver Por aquí es la grabación Bueno, sí, esto me da igual Aquí eso mío no te lo comes Es muy importante Porque pierdes toda la presión de la wave Las habilidades no me las tiras habilidades de mierda, tío ¿Qué haces? ¿Por qué no tienes el 1 ahí del tirón? ¿Sabes? Mira, mira, mira que poke te has comido por la cara Cámbiate el 2 Lo tienes que poner en instant El básico al minion Al minion chico, tío No me tiras el 2 No me... O sea, me hacen horrible los agancels ¿Esto qué? Bueno, es que, claro No me quiero entender otra vez la misma mierda, ¿sabes? Pero Importante también Para las situaciones del totem Y o mírate vídeos míos con ti Ayuda un carajo, tío O sea, estoy en un montón de situaciones malardas O en plays Que te van a servir un montón, tío De... Sobre todo cuando estás en línea y no sé qué Luego Posicionamiento de la teamfights Es lo más importante Vamos a ver Aquí te están haciendo un totem, tío En la cara, hermano Y tú ganas 200 de vida O sea, el Wukong deja de ser tonto por un momento y te mata A ti y probablemente a Susana también Aquí winged Esta rotación es que... ¿Para qué, sabes? Me refiero Nuba muerta El Heimdall iba a entrar Bueno Picha Si la Afro no asegura con un 3-2 Que quita 800 Pues mala suerte, tío Necesito que me gasten más bits Creo que no te he visto gastarle bits a nadie, ¿no? A... A... No No sé si yo es porque no la tiene No estoy con ellos Es que creo que no Creo que no te he visto gastarle bits a nadie en toda partida, brother Es que no Eso es... Eso es inadmisible, tío Tienes que estar muchísimo más para adelante, tío Es que no puede ser que haya una Frodita gankeando, tío Y tú no... ¿Sabes? Posicionate mejor Eso por no tenerlo en instant Las ultis hay que ser mucho más paciente O sea, no está mal Pero es que podría estar bien O sea, podría estar mucho mejor, ¿sabes? Sí, veo malarda también Luego también hay una teamfight Aquí que quiero mirar También está la teamfight del Fire, ¿ya? Aquí, pues ya Es que pierde 5 segundos en rotar para nada Y luego aquí me vas a hacer una rotación malarda también, tío ¿O no? Sí, dice Bueno Se me va la wait Ya no puedo hacer proxy Y en vez de irte para atrás O ultear En su defecto A la torre Para hacer el push Te me vas aquí a rotar Eh... ¿Sabes? Y... Vale, sí Han metido un knock-up Pero ya está La nube ahí de tranquileo Hermano, ultearle ahí en la puta boca, tío Tienes que ser mucho más agresivo Esto me importa una mierda Las cosas Tienes que tirar las habilidades mucho más rápido No te he visto por debajo del 60% mal en toda la partida, bro Eh... No, canqueo, si hay que estar atento Pero es que quiero ver la teamfire, el fire, tío Aquí es que estás bien posicionado, tío Es que no puedes... O sea, tienes un lock y un heindal Y probablemente el resto del equipo, tío Viniendo no puedes entrar a mitad de vida, tío Así, con 3.000 de pasta en el de esto, ¿sabes? Es que tienes que tener algo para salvarte, tío Y la beast no te va a salvar O sea, si ahí te hubiesen pegado Te hubieses muerto en 3 segundos Y no hubiese hecho nada después Luego, si no cabe, está bien Pero es que te tenía que haber puesto delante, ¿sabes? En plan, mira Aquí, ¿sabes? Pero es que como que te he echado un poquillo para atrás Y ahora aquí estás perfecto Pero es que te me giras Y te me vas a meterle un fearless a un Loki Que ya está muerto, brother En vez de gastarse a los dos carries Que tendrán beats o lo que sea, se las gastas Está aquí, bueno Ahí no se han tirado las beats Eso es verdad Un poco random, la verdad Y luego aquí esto vale, pero... Es que casi te mata esto también, ¿sabes? Y luego, la última teamfight Es que es un reflejo de toda la partida, hermano Hermano, tú no has visto que hacía yo, tío Te metes por medio, hijo Que te sude la polla todo Es que te vas a comprar un fuente si hace falta, tío Para que la gente te empiece a pegar, loco Te quedas ahí haciendo el canelo, ¿sabes? No te quedas... Es que, ¿qué estás haciendo aquí? No estás haciendo nada En el otro lado estás quedando presión psicológica Me entrará o no me entrará, ¿sabes? Aquí, ¿qué estás haciendo? Es que es el más previsible que... Mira, y es que además Tardas 3 segundos en entrar Que podía... O sea, imagínate que hubiera estado por aquí, chaval Y tú aquí poniendo por aquí Mira el gen No las ve venir, hermano Y si las ve venir Significa que no está pendiente de tu equipo Un fearless a un family Luego, el foco de la nube aquí está bien Aquí está súper bien posicionado ya Pero luego, te me cambias aquí de Sancia Y me fallas el 1 Vale, me está entreteniendo a la nube Pero es que podías haber estado... Podías haber hecho mil millones de cosas mejores Y ahí también porque no sé La florita tiene a Aysen a mí ¿Verdad? ¿Verdad? Pues eso te ha salido bien Pero bueno Cuando esté en low Te recomiendo que ultees siempre en estancia defensiva ¿Por qué? Porque cuando vaya a estar low Te van a pegar Y capaz que no te matan, ¿sabes? La estancia defensiva Y luego te cambias en un momento ahí al lado Le jukeas un básico y te cambias Y ya está Esta ulti, bueno Te la compro Ese 1 ¿Por qué? En plan, dámelo, ¿sabes? No hacía la pinta o la partida tampoco Eso es innecesario Pero por ejemplo Aquí con el Loki Ah, sí, mete el ulti 1500 de vida De 1500 A 500, tío Has perdido 1000 de vida, ¿sabes? Haciendo el tonto, tío Y es que no te he visto dar un 1 importante en toda la partida, tío ¿Sabes? Necesito más Necesito más acción, tío O sea, a ver Te ha tocado a ti pringar, ¿sabes? Pues porque me ha canjeado el tir y lo que sea, tío Pero es que eso En plan, es que Perdón, ¿eh? Pero es que esto es la definición de un tir bot En plan Aguanta la línea bien No se muere Zonea más o menos No sé qué, no sé cuánto Pero es que es un tir Malardo Que no sirve para nada, ¿sabes? No, no está Es que no ha aportado nada, tío Por eso te digo Solo, vale, si te has puesto delante de la gente Pero es que no Con tú un equipo bueno Ya me digas tú ¿Qué haces? ¿Qué haces, ah? Entonces Tienes que intentar Ser más agresivo, tío Buscar más plays Te pueden salir bien o mal, tío Da igual Yo te estoy, ¿sabes? No te estoy jugando en tus skills Que también Pero más que nada En la toma de decisiones, tío Si yo veo una decisión bien tomada Pero una mala ejecución Es mucho mejor, ¿sabes? Que no hacerlo, tío Es mejor intentarlo y fallar Que hacer lo que estás haciendo Y fallar también Porque estás fallando Pero Tú sabes, hermano Atrévete más, tío Que no te rayes Es que juega muy para atrás Por eso, tío Más agresivo, tío Más agresivo O sea, tienes que conocer Tengo miedo al éxito Tienes que conocer más al dios, tío Tienes que saber Cuáles son Los puntos fuertes y demás, tío Y ya está, creo No es nada más Bueno, los wars Han estado más o menos Pero bueno Ya te digo, hermano Practícame Y ya cuando me canje el otro Me enseñas, tío A ver, ¿qué tal? Bueno, hermano Espérate, pues el coa Tío ha salido pillando otra vez Pero Es para el contenido, Julio Sí es Claro, claro Conteño, conteño Ya está Por eso, hermano Muchas gracias, sí